Hola amantes desconocidos, ¿qué pensarían si les contara que la Primera Guerra Mundial fue provocada por un sándwich? Bienvenidos aquí con Necro. Todo comenzó el 28 de junio de 1914, el día que el archiduque Francisco Fernando de Austria murió debido a un atentado en Sarajevo, Bosnia, lo que un mes más tarde provocaría el inicio de la Primera Guerra Mundial. A raíz de este suceso, una serie de acontecimientos se desataron de forma continua, dos guerras mundiales, millones de muertes, el ascenso de Hitler al poder y la bomba de Hiroshima. Pero todo esto pudo haberse evitado si el asesino de Francisco Fernando, Gabrilo Princip, no hubiese tenido hambre, el momento justo antes de matar al archiduque. En varios sitios web, la versión del sándwich es contada así. Todo comenzó cuando Serbia quería integrar diversos territorios para crear la Gran Serbia. Entre uno de ellos se llamaba Bosnia, recientemente anexada a Austria. Un grupo llamado Joven Bosnia, conformado por servos bosnios, estaba en contra del anexado con Austria, por lo que organizaron un atentado contra el heredero del trono austro-húngaro, Francisco Fernando. Que iba a ir a la capital de Bosnia, Sarajevo. El atentado se escribió así. Siete rebeldes se organizaron por la avenida principal de Sarajevo, por lo que iba a pasar el archiduque. Entre ellos se encontraba Gabrilo Princip. Los conspiradores tiraron una granada al vehículo a Francisco. Pero ésta rebotó y dañó un conche escolta. Debido a la explosión, la caravana se dirigió a muy rápida velocidad hasta el ayuntamiento, por lo que ningún terrorista pudo accionar, por lo que decidieron dispersarse y pasar desapercibidos. Debido a esto, el terrorista Gabrilo Princip decidió ir a la tienda More Shellers Delicatese a comprar un sándwich. A todo esto, el archiduque Francisco Fernando había vuelto al ayuntamiento. Pero tomó otra ruta para evitar a los terroristas. En este caso, tomó por la calle More Shellers Delicatese, donde se encontraba Gabrilo Princip. Sin percatarse de eso, Princip lo vio, por lo que sale de la tienda y realiza dos disparos, con los que pudo matar a Francisco Fernando y a su esposa Sofía. Las fuentes de información actuales no confirman que estaba comiendo a Princip en ese momento, pero sí está confirmado que entró a la tienda. Hay un libro que tal vez sea el que menciona la historia del sándwich. El libro Twelve Fringers es una novela escrita en portugués y publicada en 1998. En la página 31 dice que alguien llamado Dimitri se encuentra con su amigo Princip cerca del muelle Apple. Cuando él llega a la esquina del muelle frente a Scheller, se encuentra con un joven que sale del mercado, comiendo un sándwich. El otro que no se de inmediato era Gabrilo Princip. Es una historia extraordinariamente interesante. Es decir, si en ese momento Gabrilo Princip no hubiese comprado comida en la tienda More Shellers, porque tenía hambre, probablemente no hubiese matado a Francisco Fernando y que no se produzca la Primera Guerra Mundial, y cambiara la historia del mundo tal como la conocemos. Es interesante pensar cómo simples decisiones pueden tener tales consecuencias. Y díganme, ¿ustedes conocían esta historia? Hasta luego.